Bienvenidos chicos y chicas a este hermoso canal, ya se acerca el final de este 2024 y hoy quiero compartir con ustedes probablemente el mejor encuentro que tuve este año de algo nunca antes registrado, nunca antes visto. Entonces, disfruten. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Diomérico, soy fotógrafo profesional de naturaleza, soy alfa partner de Sony para Latinoamérica y llevo ya más o menos 10 años haciendo fotos de naturaleza. Bienvenidos a este canal si les gusta el tema de la fotografía, reviews de equipos y algunas historias detrás de los viajes, como es este. Bueno, este año ha sido bastante bueno. Al momento de grabar este video voy 70 encuentros con el oso andino, lo cual ha sido espectacular, pero no todos esos encuentros son perfectos para la fotografía o te van a dar una foto que vas a recordar el resto de tu vida. La mayoría de los encuentros que tenemos con el oso son muy lejos y el individuo no está cerca para hacer el retrato que todos tenemos en mente. Aún así, ciertos individuos se van a acercar lo suficiente para tú poder hacer el retrato que quieres, pero tal vez no ocurre algo espectacular. Con el transcurso de los años he buscado aquellos comportamientos que son un poco más raros y algunos los hemos podido compartir acá. Entonces, no sé si vieron el video de la osa amamantando a los cachorros, pero eso fue un comportamiento muy raro que se pudo captar. También he logrado documentar el oso cruzando pequeñas quebradas. El oso andino no es un oso muy nadador, entonces verlo nadando es algo chévere, pero siempre buscamos, es algo especial. Y quédense hasta el final del video si quieren ver esto, pero retraté un momento muy íntimo de la vida de los ojos de anteojos que creo que nadie tiene documentado a este nivel. Documentar el oso de anteojos no siempre es fácil y si uno documenta el oso de anteojos en Chingaza, normalmente Parques Nacionales no le deja hacer uso a uno de esas tomas así porque sí. Entonces, existen otros lugares donde aparece. Tengo un sitio cerca a Bogotá, relativamente cerca al Parque Nacional Chingaza, donde los osos aparecen. Y, bueno, con los años hay tomas que son difíciles de conseguir. Ya de por sí conseguir un oso cerca es difícil. Digamos que una de las cosas más difíciles de conseguir es pozos con cachorros, que lo he hecho ya un par de veces. Pero los últimos meses en esta región estaba apareciendo un oso viejito. Y yo fui a buscarlo pensando que me podía dar unas tomas de comportamiento como el oso comiendo, o pequeñas tomas de detalle, como detalles del rostro. Y fuimos entonces a documentar un par de esas tomas. En el transcurso de los meses no solo logramos documentar ese individuo viejito que andaba por ahí, sino otros individuos que andaban por la zona. Nos permitieron documentar aspectos de justicia natural que son chéveres, como es comiendo, caminando, retratos, lo que queríamos, básicamente. Pero hubo un día que realmente fue el regalo sagrado de los dioses y que yo diría que clasificaría como el mejor momento del año. Bueno chicos, ya vamos a continuar con la historia de los osos, pero quiero pedirles un gigantesco favor, y es que se me suscriban a este canal. Ya vamos a cumplir 2.000 suscriptores, que es algo que nunca en la vida me imaginé. Entonces si me pueden ayudar a suscribirse, me ayudaría un montón a seguir haciendo este tipo de videos. Entonces ya seguimos con la historia. Este osito viejito se estaba dejando ver bastante regularmente en esta región y allá uno puede llegar tranquilo. Entonces me fui temprano en la mañana, un miércoles, me pinché, no pude llegar. Entonces cancelé la ida el miércoles, muy frustrado, volví a intentar el viernes. Cuando llegué a la zona, dejando mi vehículo, vi muy cerca de donde estaba dejando el carro a este osito viejito y al cual espanté con el carro y salió corriendo. Entonces yo muy frustrado salí del carro y dije, ¡Fue madre! La embarré, la cagamos. Y me pongo a ver al fondo de este valle extenso que había y veo dos figuras. Yo decía que hacen dos personas a las seis de la mañana caminando por acá y cuando miro con el tele no eran personas, sino eran osos y no estaban caminando, estaban peleando. Entonces cogí mi trípode y mi Alfa 1 y mi 200-600 salí corriendo y después de correr unos 5 o 10 minutos logré llegar más o menos cerca y veo a estos dos machos que están atacándose y esto creo que es algo que nunca antes se había grabado o por lo menos no en esta definición. He hablado con guías de Maquipuna, he hablado con otros investigadores y creo que nunca se había logrado grabar una pelea de oso andino entre dos machos y mucho menos en 4K 120 cuadros, Slock 3, que es lo que hace mi Alfa 1. Entonces no hice ni una sola foto de esto, solo tengo estos videos de acá. Son videos realmente únicos, creo que es algo que hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo he hablado con los investigadores no se ha reportado ni retratado antes. Entonces aquí pueden ver algo icónico. O sea, dos machos de osos de anteojos que se dan duro. Ahora, después de ese encuentro, uno se pregunta, bueno, ¿quién ganó? Porque sí se dieron unos 10 minutos. Después de que ellos se separaron, el oso chiquito se metió como al matorral más cercano que tenía y yo dije, bueno, veamos a ver qué pasó y me fui acercando como a ver qué había sucedido y me encuentro con el oso más grande de la pelea y como pueden ver acá, este oso al parecer en la pelea se había sacado un ojo o se había afectado el ojo, se le habían metido el ojo, yo no sé dónde y se estaba acercando y claramente no veía muy bien entonces estaba golpeando con los frailejones. Entonces yo vi a este tipo cerca a mí, me asusté, me eché para atrás, dejé de grabar y el oso apenas sintió que yo estaba ahí cerca, él me olió y salió corriendo, lo cual me parece muy chistoso porque estos osos llevaban 10 minutos matándose entre ellos dos de la forma más violenta y ven un humano y huyen despavoridos, lo cual refuerza mi creencia de que estos animales no nos ven a nosotros como comida ni nada de eso. Pero bueno, es un gran encuentro que quería compartir de ustedes. Ese día no solo terminó ahí, o sea, llegué al carro, el oso viejo seguía ahí y luego apareció otra hembra que le decimos niebla, que apareció en la zona también y logré ver cuatro osos en un día. Definitivamente fue el mejor encuentro del 2024. Quería compartirlo con ustedes, ya que ustedes me ayudan a hacer un poco de todo esto posible y espero compartirles muchos más encuentros en el siguiente video. El siguiente video probablemente, aún no sé de qué va a ser, pero probablemente va a ser de una visita que hice hace relativamente poco a uno de mis sitios favoritos de Colombia. Entonces nos veremos ahí.